Música Hola, muy buenas noches, ya estamos en este lunes 8 de marzo y sí, se consiguieron los 3 puntos, se ganó un partido desde hacía ya un tiempo bastante largo de que no se conseguía sumar de a 3, un paso de gigante y creo que en un momento también muy especial porque igual se le ganó al Barcelona aquí en el Carranza se le ganó al Alavés, se le ganaron a otros equipos pero este triunfo, bueno, este y el de Alavés también creo que son importantísimos, pero ya en la segunda vuelta después de haber sido capaces de vencer a Leiva en Ipuruba y ahora en Carranza, es como si un rival directo ya está muy lejos de esa lucha por igualar al Cádiz Club de Fútbol Nacho Limón, buenas noches Buenas noches, Hugo Bueno, contento, por fin, ¿no? Sí, porque como tú comentas, son más que 3 puntos es ante un rival directo, dejas los puestos de descenso a 6 más ese gol a veras particular que le ganas al conjunto armero y ahora enfrenta al conjunto vasco al Alavés pues con otra moral y con otra confianza porque de sacar adelante también este partido le puede dejar ya prácticamente encarrilada la permanencia al conjunto de Cervera no está conseguida, pero desde luego se da un paso muy importante Sí, sobre todo los puntos que suman en estos duelos siempre hablamos que son más de 3 puntos porque está el gol particular, el gol a veras, la diferencia entonces son importantísimos, importantísimos y a nivel también de estímulo de autoestima porque parecía que no éramos capaces de ganarle absolutamente a nadie y ahora se ve que con mucho sacrificio porque pasamos fatiguita A mí, viendo el partido, me dio la sensación de que el equipo sufrió más frente al Eibar aquí en Carranza que por ejemplo el partido del Camp no, en Barcelona al menos la sensación que me dio que nos generaron muchas más llegadas y ocasiones sin embargo el equipo de Mendilibar afortunadamente no tuvo ese acierto y el Caille lógicamente también reforzó ese buen trabajo que está realizando el rival tiene menos potencial que todos los que ha enfrentado en las últimas jornadas y eso te da también más opciones y más chances a la hora de encontrar la portería rival Claro, pero vos te pones en situación estás viendo el partido del Barcelona tanto aquí en casa que tuve la oportunidad o tuvimos unos pocos el privilegio que te da estar en los medios de comunicación en Carranza pero una frialdad muy grande también hay en el campo o sea que tampoco el fútbol es que está muy raro pero si era el Barcelona decís bueno, son muy buenos son extremadamente buenos tiene jugadores de un nivel grandísimo pero claro, los otros partidos estos los nuestros es cuando te empieza a entrar más nerviosismo porque el otro siempre tiene la disculpa aquí no aquí estás luchando con ellos por salvar la categoría estás en la misma liga La verdad que pasaba bastante lento desde el momento en el que Negredo conseguía poner por delante al equipo al equipo amarillo la segunda parte el equipo armero se tiró con todo arriba intentando con algunas modificaciones hacer daño y conseguir el empate y después encima vamos a la acción del penalti que después analizaremos y comentaremos nuevamente con esa mano de cala y con esa gran actuación del Edema Vamos a ir primero a la llegada del equipo al Carranza un partido que se las prometía ser vamos, crucial para estas instancias finales no nos olvidemos que después de este partido quedan solamente 12 jornadas para terminar la liga o sea que estamos hablando ya de un tercio menos de un tercio de competición lo que queda 12 partidos más este que era el 13 para uno la mala suerte al final que esas 13 jornadas para quedar salió con un resultado positivo y de ver también la recuperación porque estamos viendo ahí a James Johnson estamos viendo a Ale Fernández estamos viendo a Isa Carcelen que hasta la última hora fue Duda el Pacha Espino que también estuvo unos momentos complicados por las lesiones pero era un partido que a priori había que ganar y eso es muy complicado llegar con esa idea en la cabeza para que no te presiones también porque muchas veces te puede surgir lo contrario que crees que tienes tanto deseo de ganar que te atenaza Sí, lo comentaba y lo valoraba Cervera que veía el equipo algo atenazado por la situación que estaba viviendo en las últimas jornadas por esos resultados negativos te está jugando la vida frente a Leibar que además se metía en descenso antes del partido por resultados que se habían dado porque los equipos también consiguieron sacar adelante algunos de sus partidos con victoria el Huesca incluso perdía pero en ese partido frente al Celta contaba con opciones también de sumar y al final están apretando todos los que están en la parte baja de la tabla clasificatoria y tener ese colchón actual pues le va a reforzar al conjunto amarillo para afrontar lo que resta de temporada Y una sociedad deportiva de Leibar que venía con la recuperación salvo Viga que estaba ya descartado con anterioridad había recuperado a su gran referente ofensivo no estamos hablando ni de Kike ni de Sergi Henry sino de el barbateño Brian Hill que había tenido un golpe en el partido de la semana anterior con lo cual venía un poquito tocado pero estuvo en perfecta forma física para que José Luis lo tuviera total Medivíbar lo tuviera para el once titular Fue titular por momentos además como veremos en la segunda parte apareció por otras zonas del campo contando con además una ocasión muy clara con un lanzamiento que se le marchó afortunadamente muy ajustado a la derecha de la portería de Ledes más fuera pero creó muchos inconvenientes y poner también en valor el trabajo que hizo Issa Carcelén que sabíamos que no estaba del todo bien que durante la semana había tenido inconvenientes y que aguantó todo lo que pudo para frenar al futbolista con la ayuda inestimable también de otra serie de compañeros por supuesto un Issa Carcelén que cuando tiene una marca fija él suele ser bastante seguro a la hora de controlar lo que pasa que también como bien decís Issa estaba pasando no había entrenado el miércoles tenía unas molestias físicas que no le permitían estar al 100% entrenó bien el jueves el viernes lo hizo todo el trabajo en la previa y ya fue cuando se dio la lista de convocado y el único que quedaba afuera bueno era Augusto Fernández y Carlos Acapo los demás estaban todos en condiciones nosotros hicimos dos 11 iniciales unos posibles 11 iniciales por primera vez y sin que sirva de precedente hemos tenido un acierto casi total en los dos porque con el Cádiz acertamos los 11 jugadores que salieron de inicio y con la sociedad deportiva de Ibar solamente al Villa que yo lo tenía puesto de lateral o de central entró Cote en lugar también de el lateral izquierdo ahora no recuerdo su nombre pero bueno 10 en el Ibar 11 en el Cádiz con lo cual bastante acierto bastante acierto bastante acierto que complicado a día acertar los planteamientos de los técnicos porque siempre se guardan algunas bajo la manga para enfrentar a un rival directo intentar sorprender algunas dudas pero vamos a ver si te parece esas alineaciones Hugo nos vamos a ver las alineaciones tanto que presentaron Álvaro Cervera como José Luis Mendiriva Pues comenzamos con la apuesta del técnico cadista con Ledesma en portería línea de 4 en defensa para Iza Juan Cala Marcos Mauro y el Pacha Espino doble pivote para James Johnson y José Mari la banda derecha para Salvi la banda izquierda para Alex Fernández y después por delante Rubén Sobrino con Álvaro Negredo Por parte de la Sociedad Deportiva Eibar volvía Dimitrovich a portería con Pozo Liveira Alvilla y Cote doble pivote para Papediop y Espósito la banda derecha para Pedro León banda izquierda para Brian Hill y arriba la dupla Sergi Enric y Quique Dos sistemas similares aunque el del Cádiz tenía a Rubén Sobrino jugando como segundo punta y el Eibar era un claro 4-4-2 con Sergi Enric y con Quique Quique García pero el Quique con K no el Quique García con Q que estaba en el banquillo además que esa dupla durante prácticamente todo todo el partido buscaba asociarse con fútbol muy directo sobre todo en la primera parte encontraron la verdad que algunos inconvenientes los jugadores del Cádiz para frenar las acometidas del equipo de Mendy y el Cádiz y el Cádiz que si miramos el once aparte de las incorporaciones de los jugadores que vienen recuperándose tras lesión confirma la titularidad de Rubén Sobrino que está realizando la verdad que un gran trabajo en las últimas jornadas y que a poco que lo refrende con goles se va a convertir en uno de los jugadores más determinantes del equipo Bueno una de las cosas novedosas de esta temporada es las declaraciones de los entrenadores antes de empezar el partido normalmente el 80% de los equipos habla en la previa el segundo entrenador o la mano derecha del entrenador salvo algunos casos muy aislados como es el de Manuel Pellegrini Manuel Pellegrini hace la previa y la pospartido vamos a escuchar en este caso a Roberto Pereira el segundo entrenador del Cadiz Club Fútbol hablando de ese partido que tocaba jugar frente a un rival directo en la lucha como es la sociedad deportiva Eibar Sí, la verdad que bueno una final no porque quedan muchos partidos pero sí que es un partido muy importante tanto para nosotros como para ellos yo creo que va a ser un partido muy complicado muy difícil que va a ser un partido yo creo que muy igualado y que se va a desarrollar por los pequeños detalles pero para nosotros perdona sí que sería muy importante sumar hoy de tres nosotros el día del Betis lo que hicimos bien fue igualar el partido que ante un equipo de potencia del Betis pues está bastante bien la pena fue que en el minuto 85 pues en una jugada de un balón parado casi pues nos hacen el gol y te vas con mala sensación pero un poco la idea es esa que Eibar no tenga prácticamente oportunidades de gol y nosotros sí que generar más ocasiones que tuvimos contra el Betis porque contra el Betis sí es verdad que en defensa estuvimos muy bien pero hoy yo creo que deberíamos generar algunas ocasiones de gol más lo que decimos o he dicho nuestra mejor manera de atacar es defender bien si nosotros defendemos bien y robamos en el centro del campo incluso cerca de su área pues estaremos más cerca de hacer gol ¿qué Eibar esperáis Roberto? bueno al de siempre ellos son como nosotros un equipo muy reconocible son un equipo que tienen un estilo de juego que ya llevan muchos años jugando a lo mismo y esperamos lo que ellos juegan siempre juego directo segunda jugada abrir a banda presión alta en campo rival lo que son los equipos de Mendilíbar sí es que esa es la clave es que hoy yo creo que va a ser un partido de pequeños detalles y hay que estar concentrado los 90, 95, 96 minutos que dure el partido y bueno nosotros en los últimos partidos sí que estamos un poquito mejor en esa faceta veníamos de encajar muchos goles seguidos y eso lo hemos parado un poco y esperemos que hoy toque ya por fin dejar la portería a cero bueno creo que ha sido claro explícito y nosotros también Nacho tenemos un invitado especial en el día de hoy tenemos que hacerlo de forma telefónica porque todavía intentamos hasta que no tenemos ya con mayor seguridad por el tema del COVID aunque lo leemos también en sus crónicas a posteriori del partido en las redes sociales claro pero yo no quiero despertar para que la lean antes y después la escuchen aquí por eso no quiero darle mucha promoción Antonio Cama muy buenas noches hola buenas noches que tal perdona que yo no te doy publicidad a tu Facebook donde la borda siempre pero Antonio Cama es nuestro colaborador que ahora podemos decir que estamos muy expectantes de él de poder seguir contando y sabiendo de sus sapiens y sobre todo de cómo hablas de fútbol creo que estamos hablando de un pleno tanto tú como José Figueroa propio Juan Manuel Pedreño de que la gente le gusta la forma de hablar de cómo lo encarar los comentarios el respeto que tenés hacia el fútbol hacia los futbolistas y hacia los árbitros también indiscutiblemente y eso te hace valor más tu título de entrenador nacional ha entrenado equipos de la zona bastante importante y bueno Antonio queríamos conocer un poco ha escuchado a Roberto Pereira alguna vez se lo hemos escuchado aquí de Plató y normalmente suele ser una todo lo que dice en la previa luego se desarrolla en el terreno de juego sí siempre que lo escucho me admira su capacidad de conocimiento del rival y sobre todo lo que casi siempre ocurre lo que el segundo entrenador comenta esta vez también ha sido igual ha definido perfectamente el juego de Leibar la oposición que le podía poner al Cádiz y sí muy acertado siempre en sus comentarios Antonio era un partido complicado porque si bien son otros rivales difíciles como son Real Madrid Barcelona Atlético de Bilbao Sevilla Atlético de Madrid pero este tipo de equipos Eibar Valladolid Elche a la vez son lo que realmente ahora mismo no solamente es lo que podamos ganar con ellos sino lo que ellos pierden con una derrota frente al Cádiz Estaba claro que el partido era más que una final el equipo estaba a tres puntos por debajo del Cádiz y si éramos capaces de ganar como así fue nos llevamos a seis puntos más el gol a ver a particular era un partido tremendamente complicado entre dos rivales que como bien ha dicho el segundo entrenador del Cádiz juega muy parecido yo creo que en este partido pudimos ver al Cádiz más reconocible de la era cervera defendimos con muchísimo orden el equipo prácticamente no pasó apuros o situaciones muy graves en el partido vimos al mejor el de desma de los partidos anteriores también creo que José Mari es un futbolista que le da un plus al equipo que no tiene cuando él no juega no solo por el trabajo y lo que aporta al equipo sino la capacidad que tiene de conexión con todas las líneas yo creo que eso en el fútbol de hoy día es fundamental y creo que cuando José Mari está en el campo los demás son mejores jugadores porque yo creo que él siempre está a todas y es lo que hemos hablado comentado muchas veces no es la prolongación del entrenador en el campo y siempre eso se nota se nota mucho aparte vimos al mejor Cádiz incluso ofensivamente porque después del gol tuvimos dos o tres ocasiones clamorosas para habernos puesto haber aumentado la distancia en el marcador desgraciadamente tuvimos que sufrir hasta el final pero yo creo que fue uno de los partidos en donde el Cádiz realmente se ha parecido más al Cádiz de Cervera de siempre bueno una de las razones también principal Antonio es que la recuperación de los jugadores como bien hablás de José Mari que es la prolongación del entrenador en el terreno de juego pero también yo te puedo decir que he estado viéndolo porque muchas veces en televisión vemos una parte del terreno de juego vemos algunos jugadores que parecen muy destacados pero luego no vemos el trabajo encomiable que hacen otros jugadores que no salen en pantalla y me refiero a James Johnson que hizo un despliegue físico excepcional el trabajo arriba de Negredo lo de las bandas con Salvi o sea bueno Alex Fernández que también entró y ocupó cuatro demarcaciones porque empezó jugando en la banda izquierda después cambió con Rubén Sobrino Rubén cayó a la banda y Alex fue al sitio que más le gusta jugar a él que es como un segunda punta como un tercer centrocampista creo que todas esas cosas también influyeron para que el Cádiz fuese mucho más reconocible y no se obsesionara con eso de que se pide siempre la portería cero no era una obsesión era un trabajo que había que realizar para que no te marcaran goles está claro que la aportación del resto del equipo junto con José Mari que a mí me parece desde que llegó un jugador imprescindible es verdad que Johnson también llegó un poquito de puntilla un jugador prácticamente no conocido un jugador que no sabíamos las expectativas que tenía y desde que llegó fue mostrándose como un futbolista muy interesante en cuanto al trabajo que hace y esa labor tan sorda que puede hacer un medio centro que quizás no se le vea esa calidad que pueda tener otro tipo de futbolistas pero un jugador que aporta mucho mucho al equipo yo te digo que en líneas generales el equipo a mí me gustó mucho porque prácticamente no sufrimos en todo el partido ante un rival muy exigido que necesitaba que necesitaba ganar que se puso perdiendo y no fue capaz de crear ocasiones claras de gol y un Cádiz que por el contrario ya te digo no tuvo fortuna en poder haber marcado uno o dos goles más de los últimos partidos yo creo que ha sido el más completo y sobre todo mantener la portería cero para mí es lo mismo que comentaba muchas veces es fundamental ahora mismo somos uno de los equipos más goleados del grupo el último el Huesca por ejemplo tiene menos goles encajados que el Cádiz creo que tiene uno menos y esos números no se pueden dar aquí al final del campeonato porque te juegas el descendente Antonio la mejora del equipo es importante la recuperación de jugadores importantes como José Mar y Álex lo estamos comentando pero también se está sumando a la titularidad Rubén Sobrino que quizás está llevando a cabo desarrollando un trabajo que es poco vistoso pero que lo está agradeciendo el equipo quizás los jugadores que más sufren en el equipo como juega el Cádiz son los delanteros y sufren porque tienen que hacer un trabajo defensivo muchas veces hasta líneas de medio campo y tienen que estar prestos para cuando el equipo robe llegar a la portería eso desgasta desgasta mucho y lo hemos visto en sucesivas temporadas todos los jugadores que han venido a Arcadi a jugar arriba han tenido muchos problemas de rendimiento yo creo que Sobrino es un futbolista que tiene ganas de hacer algo en el fútbol que todavía no termina de despegar y que es un jugador que tiene cosas muy interesantes el negredo también es para quitarse el sombrero un futbolista que viene prácticamente ya en el ocaso de su carrera que esté dando lo que está dando y aportando lo que aporta al equipo me parece un fichaje excepcional yo creo que en ese sentido es bueno que haya competencia el Chocolostano sabe que ahora mismo tiene ahí a un futbolista que le puede apretar para que para que mejore y todo va en función de jugadores que vayan entrando y aportando de que van apretando un poco a los compañeros y todos tienen que estar al 100% para poder jugar siempre es bueno que haya competencia en el fútbol en todas las líneas Antonio esto también sirve tú como entrenador como haber tenido un grupo de trabajo al que dirigirte muchas veces tú le quieres inculcar cosas a los futbolistas pero hasta que no te sale un partido de estos parece que lo que está diciendo muchas veces puede tener alguna duda cuando lo que le llega a los futbolistas esto es lo que hace es corroborar todos los los mensajes que se mandan desde el cuerpo técnico hacia la plantilla está claro yo creo que es es el el acierto de que pueda tener un entrenador de creer en sus ideas en su estilo en su juego de proponerlo y los resultados son los que te van los que te van marcando la trayectoria del equipo yo creo que el empate anterior en el en el no can con el barcelona antes de este partido fue también un un balón de oxígeno una inyección de moral para los futbolistas que no debemos olvidar contra quien jugamos y que y que resultado conseguimos yo creo que que todo va en función de de este trabajo y me parece eh fundamental que que los jugadores crean en la forma de de jugar porque si no de ninguna manera se pueden conseguir objetivos y si hablamos de moral va a salir muy reforzado el arquero con al edesma después de ser tan decisivo deteniendo ese penalti a dimitrov y a Antonio si y esto que al principio del partido tuvo esa salida ahí un poco dudosa que terminó un gol que después fue anulado pero me pareció me pareció uno de los partidos más completos de 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 con al edesma estuvo muy muy bien muy acertado en el penalti estuvo estuvo genial porque engañó él al jugar al portero de en de leiva porque le dejó todo el lado izquierdo antes de tirar el penalti prácticamente parecía imposible que lo pudiera coger y después hizo una parada fenomenal yo creo que le va a venir también muy bien a al edesma esa actuación suya porque queramos no siempre esas dudas que pueda tener la propia plantilla o el entrador o el aficionado cuando cuando ha tenido esas dudas esos errores me parece que es muy importante que en este tramo final del campeonato el jugador recupere sus sensaciones sus mejores sensaciones bueno ahora quedan 12 jornadas para terminar la liga Antonio y bueno creo que llega en muy buen momento esta victoria pero hay que pensar ya pensar sacar lo positivo de esto lo que haya visto también de negativo porque Álvaro Cervera no terminó muy contento con el juego general del equipo más allá de estar tremendamente contento con el resultado porque el Eibar indiscutiblemente apretó mucho no tuvo ocasiones de gol claras un salvo como bien decía Nacho ese remate de Brian Hill que pasó rozando el palo un córner que cabeció al Villa pero muy poquito para 90 minutos de juego de un equipo que iba perdiendo y que se jugaba la vida porque como bien decías tú al principio si el Eibar ganaba aquí se empataba a puntos con el Cádiz y ahora se está a 6 puntos más el gol particular que son 7 yo ahí no coincido con Álvaro Álvaro yo sé que es un entrador muy exigente quiere lo mejor para su equipo siempre pero yo vi a un Cádiz que ya te digo no pasó los apuros que todo el mundo creíamos que iba a pasar cuando se puso ganando ganando 1 a 0 una vez que el Eibar se volcó defendió con muchísima gente por detrás con muchísimos orden y ya te digo a diferencia de otros partidos hizo el gol y tuvo una increíble el Choco tuvo el Choco otra muy clara casi terminando el partido me pareció a mí que y el Cádiz hizo uno de los últimos mejores partidos de las últimas jornadas uno de los mejores partidos y no no creo que que estuviera tan mal o peor como a lo mejor piensa que estuvo Álvaro yo en eso no pienso bueno Antonio lo importante eso que son tres puntos y pensar ahora en el Deportivo a la vez después vienen ya algunos equipos también de media tabla para arriba Valencia de Villarreal y luego también tendremos bueno antes sí otros partidos de rivales directos como es el Elche o el Valladolid o sea que queda todavía mucha tela pero lo importante es que la moral está alta la moral está intacta y que se sigan recuperando los jugadores que estaban en el dique seco porque todos absolutamente todos los jugadores son importantes para Álvaro y además cada jornada va a haber ahora está jugando el Betis a la vez esta jornada que viene el Elche va a Madrid juega un Osasuna Valladolid el Huesca va a Barcelona el EI va a recibir al Villarreal el equipo que está metido ahí y cada semana va a haber partidos importantísimos para todos yo creo que lo que hay que hacer es seguir a paso firme y no levantar el pie del acelerador y seguir creyendo en las posibilidades de mantener la categoría Muchísimas gracias Antonio y bueno a ver si ya nos podemos ver aquí en el plató más cerquita y pueda haber más interrelación en cuanto a la velocidad de que hablamos y de contestar para no tener que estar dependiendo de un teléfono o de una videollamada Antonio ha sido un auténtico placer siempre un placer de escucharte hablar de fútbol y nos emplazamos para ojalá muy pronto poder estar aquí en el plató junto con Nacho y con José Figueroa Pedreño y todos los invitados que tenemos en el submarino amarillo Venga un placer es mío un abrazo para todos Un abrazo Bueno Nacho antes estaba hablando también justamente de los partidos estaba hablando Antonio Cama y ese partido que ganaba el Valladolid al Getafe el Elche le ganaba al Sevilla muchos decíamos hay que ver Sevilla nos gana a nosotros y saca a nueve suplentes contra el Elche la verdad que te duele que contra ti te ponen todo el arsenal y de jugadores de los más selectos que tiene el equipo y luego contra el Elche juegan nueve suplentes pero todo tiene un porqué yo no culpo aquí el calendario ellos tenían un partido importante lo perdieron contra el Barcelona ellos más que nadie querían ganar e ir con la moral intacta para enfrentarse al Elche pero no fue así y saca nueve suplentes o sea nueve jugadores que no tuvieron en el once titular del partido contra el Barcelona porque también esta semana el miércoles tienen partido de Champions contra el Borussia y tienen una eliminatoria que tienen que remontar con lo cual esto hace que toda su mente estuviera puesta estamos hablando de Copa del Rey de Liga y de Champions tres competiciones diferentes y claro necesitaban un descanso algunos jugadores es entendible aunque dice que justamente a nosotros y algunos ya pensían hay que ver Sevilla pero bueno yo creo que más que en el Julio Lopetegui no hay nadie que quiera ganar todos los partidos son situaciones que se dan en el calendario sobre todo los equipos grandes como comentas que les cuadra en el calendario que alguna ocasión también nos ha podido pasar a nosotros pues semanas atrás con Copa del Rey Supercopa ahora con competiciones europeas pero creo que lo más importante es que el Caixa ha recuperado su mejor versión en el mejor momento porque es verdad que enfrentó el Tourmalet y no tuvo esa mejor versión pero llega ahora la recupera y además saca los partidos adelante de momento uno de uno frente a un rival directo frente al Eibar hay otros equipos como el Huesca que están realizando grandes partidos y que sin embargo no están encontrando esos buenos resultados si elegimos evidentemente preferiríamos no haber pasado el preferiríamos haber pasado el Bache ya con esos equipos importantes que no que hubiéramos tenido una gran imagen y haber tenido resultados negativos y que ahora hubiera venido ese bajón creo que en ese sentido que el Cádiz es positivo que esté en la situación ahora claro y haber recuperado vuelvo a insistir en lo mismo si somos débiles con respecto a otras plantillas con unos presupuestos muy muy superiores por lo menos que lo que tengamos lo tengamos en condiciones que es lo que trataba Álvaro y que porque claro la lesión de James Johnson es inoportuna como es inoportuna la de Ale Fernández como es inoportuna la de Garrido al principio que le está costando muchísimo de estar costando un mundo adaptarse a esta nueva categoría que es mucho más importante del jugador vasco que tiene un punto honor y eso tiene un fenómeno la lesión de José Mari dos lesiones una de rodilla y otra de muscular con lo cual es un hándicam muy grande el que se está pagando y que justamente esperemos que ahora en este tramo final no haya ese tipo de lesiones y se pueda conservar claro hasta ahora el calendario ha estado muy 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 comprimido porque aparte tenía competición de Copa del Rey que hubo tres eliminatorias creo que fueron y partidos intersemanales viajes venido de uno no terminabas de bajarte del charter y ya te tenía que subir en otro o sea que era muy complicado y que ya vienen los jugadores condicionados por ese final tan apretado de la temporada anterior con poco descanso calendario comprimido porque llega la Eurocopa y al final todo pasa factura y en una plantilla donde tiene futbolistas que son muy muy importantes y que en el momento que se te cae ahí tenemos la duda ahora y la preocupación por Iza Iza tiene que salir del partido frente al Eibar y en caso de que Álvaro no pueda contar con él para el partido frente al Alavés pues ahí tiene un inconveniente y una duda bastante importante jugó Alex el otro día tenía que el banquillo Alex Martín prefirió optar por el madrileño y a ver qué pasa bueno tú lo has dicho tiene Alex Fernández porque Alex ayer la banda izquierda la que juega el jugador que está por delante del Pacha Espino en el sistema 4-2-3-1 o 4-3-3 o el que está siempre por la banda estuvo en este caso Alex Fernández al minuto 20 cuando vio que el centro del campo del Cádiz no funcionaba mandó Álvaro a Rubén Sobrino de la banda izquierda metió a Alex Fernández como tercer centrocampista no como media punta y ahí se emparejó un poco el centro del campo con Alex Fernández ya hubo más asociación luego vino el cambio de Alberto Perea que se entró en esa banda izquierda incluso Jairo cayó un poco también a esa banda con lo cual lo que destacaba Álvaro Cervera también que creo que es muy importante es la versatilidad y los jugadores que se adaptan muy bien a otros puestos cuando son necesarios para salir de una situación no para estar siempre ahí y el sacrificio también que realizan en posiciones y en roles que no son los habituales sobre todo les cuesta más como nos comentaba Antonio Cama futbolistas que son de un rol y un carácter más ofensivo y que se ven obligados a lo mejor como el caso de Perea Rubén Sobrino en las últimas jornadas o Jairo en este partido frente a Leibar a desarrollar esa labor claro porque si bien nosotros destacamos a James Johnson destacamos a José Mari a Garrido a Fali cuando entraron y apuntalaron esa defensa que estaba compuesta por Cala y por Marcos Mauro con la ayuda de sus laterales pero no es menos cierto también que con la entrada de Alberto Perea el balón ya no fue del de Leibar al 100% la tuvo la tuvo en el momento justo la supo tener se le juntar tres o cuatro jugadores rivales para tener una salida de otros compañeros Clara para descansar un poco para que el centrocampista respirara un poco porque iban siempre con deuda de oxígeno no se iban jadeando en vez de estar respirando y creo que la aportación de Alberto Perea fue magnífica en el momento que más lo necesitaba el equipo claro y además los cohes fresquitos recién salidos del banquillo cuando los jugadores del equipo rival y los tuyos propios ya están algo cansados por el rendimiento que han ofrecido y acercándose más a la portería contraria de lo que ha tenido que hacer en jornadas anteriores donde ha estado más cerca de portería propia vamos a ver si les parece el resumen ese resumen y el gol ese gol que le da tres puntos al Cádiz frente a la sociedad deportiva Eibar bueno ahí hubo una piña en el centro del campo el saludo de dos entrenadores que se respetan muchísimo y esta es la primera jugada del partido en el minuto 15 vemos ese remate le da la mano tiene la mano arriba clarísimo que no era no era gol vamos pero ojo que también había que tenía esa opción Sergio Henry y vemos este gol fue el fuera de juego que Salvi es claro viene retrocediendo pero no le da tiempo y fue un auténtico golazo y aquí vemos a Salvi de nuevo con otro remate de fuera del área que pudo haberle Salvi estuvo muy participativo aparte del tremendo trabajo que hizo y esta es la jugada impresionante lo de Álvaro Negredo impresionante el centro muy bonito y muy efectivo del Pacha Espino todo pero el remate o los remates de Álvaro Negredo son impecables vimos la jugada de Brian el penalti un balón que toca el cuerpo y después le dan la mano y este paradón creo que hay un antes y un después de este partido después de la parada de Jeremías con Alledesma y este pudo ser el 2 a 0 pasó rozando ya estaba batido Dimitrescu y el Choco Lozano cuando entró tuvo esa opción un pase claro de Rubén Sobrino con lo cual hemos visto posiblemente haya tenido mucho más el balón el Eibar pero las ocasiones y contamos tres claras más el gol anulado y luego la jugada de Negredo porque está el remate a bote pronto de Salvi el remate por arriba de Dimitrescu y de Negredo el remate que salió alto del Chocolazano en un mano a mano también con lo cual después dicen tanto tener el balón pero hubo un trabajo muy muy importante defensivo que no permitió que el Eibar casi se acercara a la portería del EMA después destacar también en el gol que es un balón en largo de Marcos Mauro que primero baja Negredo es la apertura donde aparece el Pacha y es el propio Negredo quien acompaña con fe la jugada para acabar rematando lástima que no se tuviera después fortuna para cerrar el partido y pasar un poquito de menos apuros pero lo normal es que la acción de Negredo acabara en gol porque resuelve con un gran gesto técnico ante la salida de Dimitrovic y el Choco que tampoco tuvo fortuna en el semana a mano decir que mañana día 9 martes 10 de la noche Submarino Amarillo estará con todos nosotros de forma telemática por las razones obvias Jeremías el Conan Ledema o sea que mañana estará para todos ustedes intentaremos conocer más en profundidad al portero argentino que viene de Rosario Central él es de Pergamino y bueno vamos a conocer un poquito más pero igual también entramos en la vida personal porque nos gusta no sé creo que es un personaje bastante peculiar algo introvertido pero intentaremos que se sienta a gusto con nosotros nos cuente de qué manera se ha adaptado a su vida aquí en Cádiz porque no solamente lo deportivo sino también como viene con la familia no es una cuestión menor por eso son muchas cositas y también esos altibajos que suelen tener los porteros y claro cómo resuelven esas situaciones porque es un puesto específico es un puesto especial en un equipo de fútbol pero vamos a escuchar antes a otro que tiene un puesto específico pero magistral como es Álvaro Cervera hablando del partido frente a la sociedad deportiva IVA el partido bueno no ha sido ellos han salido muy bien y nosotros bastante mal a nosotros nos está costando muchísimo jugar ahora mismo todos no solo los jugadores sino los que también los que juegan los que no juegan nosotros en el banquillo pues la el hecho de no ganar nos tiene a todos muy atenazados los jugadores hacen la mitad de las cosas realmente que saben y nos cuesta muchísimo nos cuesta muchísimo porque el Eibar nos ha dominado nos ha quitado la pelota nos ha metido en nuestra área pero bueno sabíamos que este partido había que ganarlo esto nos da un poquito de aire y seguramente podremos jugar mejor y estar más cerca de la victoria incluso que hoy lo importante era ganar sabemos que no estamos haciendo el fútbol que queremos pero ahora mismo repito nos cuesta muchísimo jugamos muy atenazados nerviosos y bueno hemos conseguido aguantarles hemos hecho algún cambio luego la la cosa ya se ha igualado un poquito y hemos tenido las ocasiones que solemos tener nosotros a la contra pero aún así seguimos defendiendo muy muy atrás y eso más que porque el equipo contrario sea bueno lo que no puede ser es un poco por el miedo que tenemos nosotros pues a lo que ha pasado a un penalti en cualquier córner una ocasión de gol y nos metemos nos metemos y al final nos cuesta nos cuesta muchísimo si no hubiésemos ganado hoy se nos ponía la cosa matemáticamente y moralmente muy mal porque porque sabemos que no estamos jugando al nivel que debemos o que sabemos y encima no ganamos porque a veces no juegas bien pero sacas puntos y sabes que algún día volverás a enganchar pero bueno sabemos que estamos atenazados muy metidos atrás nos cuesta mucho y esta victoria nos va a dar nos va a dar aire y la clave ha estado en el penalti sí también ha estado en las dos ocasiones mano a mano con el portero que no las hemos metido pues un poco en las dos jugadas en esas cosas pero la clave no solo del partido sino del Cádiz al Cádiz le pita un penalti en contra de cualquier manera y también pues nos cuesta hacer gol muchísimo pues por porque esta esta liga es muy difícil es muy difícil llegar a la portería contraria y esa es la clave nuestra pues como partidos como hoy que no hemos estado bien porque a mí el partido realmente no es que me haya gustado como hemos estado pero hemos conseguido ganarlo bueno pues así habrá días que jugaremos bien y juguemos mejor y no ganemos pero así por lo menos nos da aire y estamos más tranquilos y podemos trabajar mejor en el final este hemos estado bien cuando ha salido Perea ha salido Jairo de refresco ahí hemos estado bien porque hemos sido capaces de llevarla al campo contrario aguantarla Perea tiene esa virtud que quizás no tienen otros y ahí hemos estado bien pero cuando el equipo contrario la recupera nos metemos enseguida muy atrás y eso no es porque yo lo diga porque ellos quieran sino eso es el miedo que nos atenaza y nos acercamos mucho a nuestra portería y eso tenemos que recuperarlo y eso se recupera con tranquilidad no con directrices en una pizarra sino con la tranquilidad que te dan los puntos y te da una victoria como la de hoy muy bien desde que ha llegado aquí nos da un plus porque puede ocupar varias posiciones es un jugador rápido con la pelota tiene intención sabe lo que hace a nosotros nos da nos da mucho es un jugador que nos ha venido muy muy bien y además es un chico estupendo y sí sí que nos da nos da un plus que yo creo que mejora el equipo bastante la aparición de Sobrino con nosotros sí para nosotros tener dato a la plantilla es importantísimo porque hoy hemos tenido que hacer los cambios algunos obligados y hemos podido sacar a gente como Garry como Fali y a veces tenemos que sacar a jugadores fuera de sitio y a nosotros tenerlos a todos de aquí al final es importantísimo el Choco tiene un problema en la rodilla él dice que que no ha sido un golpe sino que le ha caído alguien encima y ha notado un algo raro y lo demás son cosas que pasan en los partidos lo más preocupante es lo del Choco a ver si le hacen pruebas y sabemos lo que lo que puede tener ¿cómo lo ha gestionado? por los chicos no, sí lo sabíamos porque había sido antes del partido no, nosotros no hablamos de esas cosas lo que pensamos es que habiendo ganado ellos y nosotros y bueno nosotros a un rival directo ahora mismo pues quizá la salvación se pone más barata porque de otra manera se pondría más cara cuando le ganas a un rival directo y lo dejas un poco pues quizá en vez de llegar a 40 hay que llegar a 39 38 bueno, también eso también eso es bueno lo sabemos pero nunca hablamos de esas cosas cada uno lo sabe porque hoy se sabe todo pero no, no hablamos de esas cosas sí, nosotros en el tema de Álvaro tenemos un rematador de lo mejor que hay en la liga el problema que tenemos con él el problema entre comillas es que tiene 35 años y está en un equipo que necesita correr mucho el equipo para poder sacar los partidos adelante pero como rematador porque lo veo todos los días es de lo mejor que hay sabemos que cuando él la tiene la va a meter casi siempre pero tiene el hándicap o tenemos el hándicap con él que no puede estar todo el día pues corriendo los metros que hace Sobrino o los que hace pues ese pero como rematador eso es lo mejor que hay y lo de la mano y eso ya es que yo me han preguntado antes un compañero tuyo yo esto se tiene que aclarar porque al final en el fútbol hay pelotas que no van a ningún sitio hay pelotas que no tienen ninguna intención y no puede dar un penalti que se puede decidir un partido y hay otras pelotas que tienen viso de ser gol que puede que la jugada es importante y a lo mejor la mano no es tan clara y hay que evitarlas pero una pelota después de un despeje que te den la mano tal cuando en la ley pone que después de rebote no es mano la verdad es que no yo creo que nadie entiende muy bien como está pero tampoco porque porque tampoco se explica tampoco a mí me ha sido curioso y voy a contar como anécdota ha habido un momento en que el árbitro se ha acercado a mí y me ha dicho Álvaro ¿puedo hablar un momento contigo? y yo me he acercado y ha hablado conmigo y me ha comentado a mí es imposible decirle eso al árbitro o sea yo si yo me acerco al árbitro y le digo colegiado ¿puedo hablar un momento con usted? me va a decir que no me va a decir que me calle me va a sacar una tarjeta sin embargo él ha venido y sí puede hablar conmigo pues eso es un poco lo que pasa yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo todos porque todos formamos parte del juego y no hay nadie más importante que nadie las manos en fin creo que correcto lo que dice Álvaro hablando está hablando con prioridad y tendría que haber algo más de naturalidad porque bien dice Álvaro que todos componemos este mundo del fútbol los futbolistas por un lado primero para que haya fútbol hace falta un balón después para que haya fútbol hace falta futbolistas o sea que estamos hablando de nivel de importancia y después hace falta una organización luego hace falta un árbitro ya para competiciones luego también hace falta el público porque creo que es imprescindible que haya fútbol o sea que haya gente para que esto se desarrolle con la pasión que se está teniendo entonces muchas veces los jugadores se sobrepasan muchas veces los entrenadores también se sobrepasan y otras veces los árbitros se sobrepasan entonces creo que tiene que haber una cordialidad porque todos somos parte de este espectáculo llamado fútbol más comunicación más transparencia más reconocimiento de que cuando uno se equivoque pues que la suma ellos ellos también se equivocan pero es que da la sensación de que ya parten en una situación de sentirse atacados antes que nada y eso habría que romper un poco esa barrera claro ahora a nivel nacional ayer le pitan un penalti a a Felipe bueno le pitan le da la pelota en la mano a Felipe al central del Atlético de Madrid y vamos como muchos muchos aficionados muchos periodistas hablan de que eso era penalti resulta que cuando eso le pasa a Negredo y pitan el penalti a alcalde no se habla los caras fue al madre entonces ese es el problema de esto es que muchas veces hablamos porque no ha tocado a nosotros pero yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos del Cerro Grande que lo hemos escuchado aquí el otro día porque cuando se se terminó la dos tercera parte de la liga por parte de Carlos Velasco Carvallo el entrenador el presidente del comité técnico de árbitros y Carlos Carlos Gómez que es el el encargado el responsable del VAR por el comité técnico de árbitros hablaron Sánchez Martínez y Carlos del Cerro Grande antes de pitar las semifinales de la copa y Carlos del Cerro Grande dijo que ellos tienen perfectamente claro cuándo son y cuáles son las manos punibles textuales palabras de él lo hemos puesto y luego ves que en un momento las manos son para unos punibles y para otros no son punibles la misma mano entonces ¿qué pasa aquí? Carlos Velasco Carvallo ha dicho que son errores arbitrales indiscutiblemente pero ¿por qué algunos equipos sí y otros no? ¿por qué un árbitro sí y otro no? ¿qué es el problema? y no es todo culpa de los árbitros porque aquí los árbitros se rigen por la Internacional Boar que es la que lleva todas las reglas de juego es inglesa tiene a ex árbitros ingleses que son también los árbitros ingleses parece que dejan jugar mucho pero allá hay muchas críticas a los árbitros ingleses en su país y cambian el reglamento dos o tres veces por temporada entonces eso es cuando te llega primero se cambian las manos las manos si no pasan del hombro la mano es a partir del hombro para aquí abajo si la pelota viene de un rival y te muere si te dan el cuerpo como la del englé y después te pega no es mano punible porque te ha dado una otra parte del cuerpo antes o sea uno no termina nunca porque después eso mismo le pasa a otro y te pitan penal claro es otro equipo no es el Barcelona no campo no es el Madrid en su campo no es el Atlético de Madrid en su campo al Atlético de Madrid se ve favorecido por esa no mano de Felipe que a Negredo sí le pitaron penalti y fue en este caso el VAR ante la Real Sociedad y luego está la otra la mano de Coque con el Atlético de Madrid aquí que fue una mano escandalosa diga lo que diga Gil Manzano fue escandalosa porque él se apoya y no se cae se tira para cortar un balón pues no la pitó bueno pitó el penalti él no sé por qué después la rectificó nuestro trabajo valoraría y analizar lo hacemos siempre con respeto y podemos discrepar de las actuaciones de los colegiados pero desde luego en esas manifestaciones que hizo Carlos Carballo en este sentido decir que no tienen criterio dejaron claro que es que tienen criterio pero no lo tienen no lo tienen los árbitros y eso al final incide en el comportamiento también de los profesionales dentro del campo de los jugadores que ya no saben ni cómo poner las manos ni cómo actuar y eso es determinante después para a la hora de realizar algún tipo de acción o de contrarrestar una acción del contrario los tienen locos ahora mismo en el campo es muy difícil porque también hay otra cuestión que hablaban de los penaltis light que había que intentar no pitar penaltis light entonces claro qué es lo que es light cuándo cuando error manifiesto y cuándo no error manifiesto dónde empieza el error manifiesto y dónde termina el error son muchas pequeñas apreciaciones que todo recae en el colectivo arbitral entonces claro el árbitro muchas veces se dice qué hago qué pito qué hago aquí que sí voy lo reviso perfecto qué pasa lo que yo estoy viendo no es muy diferente de lo que percibí en directo entonces no cambio mi criterio pero ahora desde arriba me han dicho que tengo que revisarlo voy a vivir la decisión de revisarlo siempre todas las decisiones las toma el árbitro las sugerencias vienen si cabe de arriba pero bueno esperemos que pronto se busque una solución a todo esto porque no es un mal menor vamos a escuchar a José Luis Mendiriba que también es otro de los entrenadores que ha sido muy crítico con la labor arbitral en muchas ocasiones pero que ayer hablaba mucho y bien del equipo de Álvaro Cervera creo que competimos creo que hacemos cosas por por empatar o por ganar pero no conseguimos ganar o empatar y nos meten pocos pocos goles pero somos incapaces de de hacer gol ¿no? de hacer más yo creo que hoy nos han llegado una primera vez y nos han hecho gol al final del primer tiempo pero sabíamos que el fútbol iba a ser así y que ellos juegan así y además lo hacen bien porque ellos defienden y salen en contadas ocasiones pero 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 hacen daño cuando salen ¿no? entonces yo siempre he dicho lo mismo que teníamos que estar preparados para defender cualquier pérdida de balón cualquier cosa los alejados los que en un principio no participan en ese juego de ataque tienen que estar pero bueno pues por una cosa por otra pues siempre hay algún lapsus y siempre nos pillan alguna ¿no? y después bueno pues en el segundo tiempo hemos tenido la opción del gol anulado hemos tenido la opción de penalti luego ya pues muy acelerados hacia arriba pues ellos nos han hecho dos o tres ocasiones claras de gol y el resultado ha sido el 1-0 y volvemos a casa con con cero puntos y y pensando en eso ¿no? que que tampoco hemos jugado tan mal como va a perder pero hemos perdido no creo que estemos compitiendo tan mal como refleja la la clasificación pero al final los puntos son los que mandan y la situación es la que es y bueno no sé si ganando un partido cambiarían mucho las cosas o no pero lo que he dicho antes creo que tenemos que seguir trabajando que en algún momento o tendremos el acierto o tendremos la la pizca de suerte que nos que nos falta ¿no? y no lo empatas insistes pero ya con el contrario bastante más cerrado en su área más dificultad para hacer ocasión hemos tenido algún remate de la salida de algún córner pero luego también ellos nos han hecho sus ocasiones al final ¿no? ya cuando estás volcado en área contraria ellos nos han hecho sus dos o tres ocasiones bastante claras que las han tirado fuera ¿no? creo que podría haber sido otro resultado pero es lo que hay y nos tenemos que tener a eso Bueno creo que ha sido sincero Mendiríban nos estamos ya quedando sin tiempo pero antes quería también lamentablemente está sucediendo muy a menudo desde que ese 14 de marzo que nos encerramos por el tema para prevenir lo del COVID pero sigue siendo devastador esta misma semana este fin de semana ha sido muy cruel porque Carlito Ferreira un jugador argentino que vino a Cádiz allá por los años 71 72 que coincidió con Miguel y con Andrés con Joaquín Acedo con Juanito Mariana falleció víctima del COVID también falleció este fin de semana a sus 88 años de edad el padre de Alfonso Cortijo José Cortijo Molina también para Alfonso nuestro más sentido pésame y también hay una un muchacho un amigo una persona extraordinaria como Antonio Durán un gaditano que estaba radicado en San Fernando se dedicaba al mundo del fútbol de los más pequeños siempre una sonrisa siempre un buen modo siempre una persona correcta y bueno también se nos fue por culpa de esta pandemia desastrosa y todo ello nuestro más sentido pésame trasladar las condolencias a las familias y también felicitar a todas las mujeres aficionadas buenas cadistas y seguidoras del Submarino Amarillo por supuesto que sí feliz día de la mujer y nosotros nos despedimos hasta mañana con más Marino Amarillo y por cierto está si Dios no dice lo contrario con Jeremia con Aledema mañana quien es Submarino Amarillo muy buenas noches hasta luego Chau